Las zapatillas probablemente más polivalentes de la casa New Balance, 310 gramos de peso y unos 130 euros de precio, hacen de estas New Balance 910 V4 unas zapatillas perfectas para uso intensivo. Bueno, pues estas New Balance 910, ya versión 4, cuarta versión de este super zapatilla destinada para corredores incluso pesados, fijaos como tenéis aquí mucha sujeción con incluso un plástico duro y que nos va a dar soporte si tenéis peso, si vais a hacer también largas distancias y toda esta zona aquí en el medio pie que da mucha sujeción, por lo tanto, podéis utilizarlas también si sois pesados. Si os gustan los drops medios, deciros que estas 910 V4 tienen un drop de 8 milímetros, lo que hace 20 milímetros detrás y 12 milímetros delante de amortiguación, y deciros también que la amortiguación es generosa para aquellos también que les guste pisar blandito durante mucho tiempo. Estas 910 V4 están destinadas para la media larga distancia dependiendo de vuestro peso. Si sois corredores más pesados seguramente estaréis más cómodos haciendo algo menos de kilómetros, maratones o incluso un poco más. Si sois corredores más ligeros podéis utilizarla para ultras sin problemas. Deciros que en media suela son perfiles bastante medios, con 20 milímetros detrás, como os he dicho antes, 12 delante, 8 milímetros de drop. La horma es más estrecha detrás y más amplia delante, para dejarnos más libres los dedos y cuando hacemos más kilómetros también que el pie se pueda hinchar y no tengamos ningún problema, también garantizamos mayor tracción. Y el material de la media suela, el RepLite, que es el material que dijéramos con más respuesta de la casa americana New Balance, por lo tanto nos va a dar más dinamismo. Los acolchados, una zapatilla con buenos acolchados, muy buenos acabados, destinada sobre todo a dar comodidad durante mucho tiempo. Bueno, pues yo creo que la polivalencia es la clave de estas 910 V4. Una zapatilla que vamos a poder utilizar por muchos tipos de terrenos diferentes. Fijaos, os enseño aquí la suela con este micro taqueado de mediana prominencia, que tiene toda esta zona verde para dar más estabilidad, dejando unas zonas de flexión para dar cierto dinamismo y como veis, flexa en este punto y es que toda esta parte está protegida para evitar lo que serían los impactos de tierra, de piedras, ramas, etc. Por lo tanto, podemos meterla por bastantos terrenos sin ser una zapatilla específica para ninguno en concreto. Deciros que el material de la suela también es nuevo, es el Hydrohesion de New Balance, un material que nos va a ir bien también para terrenos húmedos, para terrenos mojados. En cuanto a la zona superior protecciones, como estáis viendo aquí, protección de plástico duro, el Toy Protect, que nos va a proteger si nos metemos en alguna tartera, si nos metemos, chutamos piedras, algunos que os gusta chutar las piedras. Y después, fijaos como los faldones también se estiran, dando este punto aquí de flexión, que es donde la zapatilla flexa, aquí lo podéis ver, para mantener un poco el dinamismo, dinamismo que está también garantizado por este rocker tan elevado. Y después, a partir de aquí, ya muchas más protecciones. Sin ser una zapatilla específica, súper protegida para terrenos súper técnicos, sí que nos va a dar sujeción en este tipo de terrenos y ese punto de protección, pero sin sacrificar lo que sería el dinamismo. Tipo de terrenos que pueden ser grasos, que pueden ser compactos, como os digo, sin ser específica 100% para ningún tipo de ellos, pero, a cambio, podemos utilizarla donde queramos. No Balance 910 V4, una auténtica todoterreno del trail running, dependiendo de vuestro peso, la podéis utilizar en más o menos kilómetros, pero, a partir, yo creo, de media distancia para arriba, o, si sois pesados, también un poco más para abajo de medio maratón, también la podéis utilizar. Suela, para meterla absolutamente en cualquier terreno, nos va a dar garantías, nos va a proteger, nos va a amortiguar una zapatilla que es más dinámica y más técnica, seguramente, que las hierro, y más protegida y más amortiguada que la Summit de New Balance, estas 910 V4. Nosotros, como siempre, las probaremos y os diremos qué tal funciona en trailridingreview.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!